Ser la sed que no termina, lo que esconde cada esquina. El rubor de tu mejilla, la que espera en la otra orilla. Ser la dueña de esa sed, ser la espada de la pared. Y ser todas las mujeres, me tiras en mi piel. Ser el eco de tus pasos, la que busca tus abrazos. Ser tu sombra a medio día, llenas tutas de vacías. Ser el viento y el calor, ser el grito y el rubor. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Ay, 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 si pudiera olvidarte. Ay, 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 si yo fuera otra. Ser el vino que te embriaga, caque en tu río a tu mirada. Convertirme en tu guarida, ser el corte de tu herida. Ser el juez y la condena, y la cura de tu pena. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Ay, 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 si fuera otra. Ser la sequía no termina, la que esconde cada esquina. El rubor de tu mejilla, la que espera en la otra orilla. Ser la doña, ser la doña de esa sed, ser la espada y la pared. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Ser el eco de tus pasos, la que busca tus abrazos. Ser tu sombra medio de vidas, llenas todas de vacías. Ser el viento y el calor, ser el grito y el rumor. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel. Y ser todas las mujeres, que hasta en el camarón, me tiras en mi piel.